Open Bank, filial del Grupo Santander, se ha convertido en el primer banco español 100% digital y en una de las mayores plataformas de banca digital del mundo. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha presentado hoy el nuevo Open Bank junto con el consejero delegado del Banco Digital, Ezequiel Safir, y el director general de estrategia del Grupo, Víctor Matarranz. Es que Open Bank es un banco 100% digital, es un banco que no va a ser solo español, queremos llevar este modelo a otros países, esto es muy importante. Es un banco que encaja muy bien con la cultura Santander. Sabéis que queremos ser un banco que ayuda a las personas y a las empresas a progresar. Open Bank acaba de lanzar un nuevo sitio web y una aplicación móvil donde los clientes pueden acceder a la totalidad de los servicios y productos financieros del banco. Nuestro concepto de vinculación ha cambiado tremendamente y creemos que piezas como Open Bank son fundamentales para desarrollar esa relación con los clientes. Open Bank presenta una de las plataformas digitales más completas, flexibles y ágiles del sector bancario que se ha rediseñado desde cero para ofrecer productos totalmente personalizados. Con la idea de construir un banco digital partiendo de una hoja en blanco, partiendo del cliente y no partiendo de la tecnología. También utiliza tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning que permiten adaptar la oferta a cada cliente. Además, es uno de los primeros bancos del mundo en utilizar la infraestructura TI basada en la nube. Somos el único banco de España y muy pocos en el mundo con una capa de APIs con el 100% de servicios. El banco del futuro hoy lo tenemos aquí, este es el banco del futuro y lo estamos haciendo en forma real. Esto no es un banco de pruebas, esto no es un startup, esto es un banco con un millón de clientes que opera con esta tecnología hoy en España. Open Bank tiene una sucursal virtual disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y una oficina física con un diseño acogedor y personal. Cuenta ya con un millón de clientes y unos depósitos por importe superior a 6.000 millones de euros.